¡Perell! Las primeras horas de la mañana, pero tenga en consideración que a partir de mediodía continuará predominando una sensación térmica de cálida, calurosa, con cielo mayormente despejado y soleado. Les sugiero que no se confíe porque a finales de la tarde vuelve a descender la temperatura máxima entre los 20 grados, un ambiente bastante fresco. Estas mismas condiciones se extienden tanto para sábado y domingo para que lo tenga en consideración. Se prevé llegar a una máxima cerca de los 28 grados, así lo reporta el termómetro. Pero mismas condiciones que se extienden para diferentes puntos del estado de Jalisco, como lo es Chapala y Ciudad Guzmán, también en la zona Altos Norte. Como puedo observar, la máxima estará oscilando cerca de los 24, 26 y 27 grados. Nos vamos a la zona costera hasta Puerto Vallarta, si usted se encuentra por allá o tiene planes de visitar. Le comento que para esta jornada un ambiente bastante caluroso, temperaturas estables, agradables para disfrutar en este viernes, alcanzando una máxima arriba de los 30 grados y la mínima continúa predominando cerca de los 24 grados. También le quiero comentar que la puesta del sol para nuestro bello puerto se reporta a las 19 horas con 47 minutos. Nubes dispersas se registran tanto en Tepic y Colima, pero tenga en consideración que aumenta la máxima. Como puedo observar, Tepic y Colima está cerca de los 31 y 33 grados, mientras que en Aguascalientes también cielo mayormente despejado y soleado. Aún así, esta mañana están despertando con un ambiente también bastante fresco, ya que la temperatura mínima se reporta cerca de los 9 grados, que irá en aumento gradualmente hasta llegar a una máxima cerca de los 27. Hasta aquí llegaron los detalles del pronóstico del tiempo, pero es momento de irnos a ver estas postales que nos hicieron llegar nuestros queridísimos. ¡Gracias!